Nuestra vida aquí era jugar en el barrio. Íbamos al río a lanzar, con la merienda, con el bocadillo. Hoy está Álvarez. Ahí estaban los cheles tortuga. Luego, como había muchas riadas, cada vez que había lluvias fuertes, el río, el Saja Besaya, porque ya estaban juntos. Bueno, la huerta de nuestra casa, porque ya te he dicho dónde era nuestra casa, y nosotros teníamos huerta por detrás y prao. Bueno, pues hasta ahí llegaba la inundación. También se desbordaba, me parece que es el Cristo el que pasa por Julián Urbina. Me parece que se llama el Cristo. Bueno, se desbordaba todo. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un muro de contención hasta el final de los chales tortuga para... porque los chales tortuga se inundaban cada dos por tres. Entonces, bueno, pues desde el final de ese muro, pues era donde estábamos nosotros, pues íbamos a merendar, a veces nos bañábamos. Yo iba a pescar con mi padre y algún domingo, así que mi padre estaba... porque mi padre era cazador y pescador. Y bueno, también íbamos, por ejemplo, en la pandilla de amigos al Alto de las Tres Cruces, ¿sabes dónde está? Sí, ahí. Y siguen las cruces. Siguen las cruces, ¿todavía qué? Las Tres Cruces, no sé qué significado tiene. Es que nunca me he preocupado de preguntarlo. O sea, íbamos allí a correr, porque entonces los niños corríamos mucho, estábamos y hacíamos la vida en la calle. Cuando no estabas en el cole o en el instituto, hacíamos la vida en la calle y en el barrio. Bueno, y luego ya cuando tienes trece, catorce años, pues ya salíamos a dar el paseo, que era de la Plaza Mayor al parque, del parque a la Plaza Mayor... ¿El parque? ¿Te refieres al...? Al parque Manuel Bartín. Pues ya con trece, catorce años, ya salíamos las amigas, luego ya estaban amigas y amigos, cuando ya somos un poco más mayores. ¿Y qué hacíamos para entretenernos? Aparte del verano, que íbamos a la playa cuando podíamos, porque tampoco podía ser todos los días. Yo, vamos, teníamos que ir un pandilla, íbamos a la playa de Sonses en el autobús de Casanova, porque nuestros padres en principio no tenían coche. Entonces íbamos los domingos. Bueno, yo, por ejemplo, cuando era niña, iba con mi madre y mi tía y mi abuela, mis primos, íbamos por la mañana y volvíamos por la tarde con las bolsas de la comida y tal. Después ya, pues cuando ya eres una adolescente de 15 años, tal, pues ya con las amigas, íbamos por la mañana, volvíamos por la tarde. ¿Y ese tipo de excursiones al río o no se...? Al río íbamos, pero íbamos por la tarde, cualquier día, en cualquier... Era una zona por donde jugábamos, porque le teníamos a dos pasos. O sea, y al río íbamos bastante en verano, cuando hacía buen tiempo y eso, que sobre todo cuando jugábamos, porque en invierno con el cole, el instituto, y que se hacía de noche. Pero aquellos veranos que cuando eres joven son eternos, porque los veranos de mi infancia y mi adolescencia no acababan nunca, y ahora se me pasan en un suspiro, ¿no? Y eran eternos y que hacías muchísimo.